Me refugio en tu bolsillo, te persigo bajo tu ropa Y me quemo en tu cigarrillo, doy un salto y salto a tu boca Tú me escondes entre tus libros, pero yo me agarro a tu pelo Voy trepando por tu chaqueta, a tu pecho desde tu suelo Airea, soy como el airea, pegado a ti, siguiéndote al andar Porque te juro que soy airea, soy como el airea, pegado a ti, no puedes escapar No te resistas nunca Voy jugando entre tus dedos, me acordejo sobre tu cama Hoy me filtro bajo tu puerta, hoy me vuelo por tu ventana Airea, soy como el airea, pegado a ti, siguiéndote al andar Porque te juro que soy airea, soy como el airea, pegado a ti, no puedes escapar No te resistas nunca Airea, soy como el airea, pegado a ti, no puedes escapar Na 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 No te resistas nunca